3 gramos tirándose unas cuecas el sonatres tomándose una cerveza aunque estemos llenos de trabajos su vinacho nunca le falta al vaso su vinacho nunca le falta al vaso ellos solo mueven su pelo de arriba abajo ellos solo mueven el pelo de arriba abajo y y y ¡Suscríbete al canal!